¡Hola lechuguitas! Bienvenidas a Veganeando. Soy Miriam Favá y hoy vamos a preparar una sopa de Navidad con un giro inesperado. ¿Os apetece? ¡Empezamos! Como ya sabéis, tenemos la Navidad muy cerquita y sobre todo la comida de Navidad. Esa comida tan especial que mucha gente espera, pero que no se sabe el trabajo que tiene detrás de quien está preparando esa comida. Entonces, hoy vamos a darle un poquito la vuelta, vamos a agilizar esa receta para que no tengamos que estar tantas horas en la cocina y nos quede igual de rica. Entonces, vamos a empezar por cortar las verduras, en este caso el puerro y las zanahorias. Cortamos el puerro en rodajas pequeñitas, reservamos el puerro y vamos con las zanahorias. Cortamos los extremos y, en este caso, al ser ecológicas, lo que vamos a hacer es lavarlas muy bien y conservar la piel, ya que tienen muchos nutrientes. Y las cortamos en rodajas muy finitas. Hay quien las hierve enteras, pero en esta ocasión lo que queremos es agilizar la receta, así que cuanto más pequeños sean los trocitos, más rápido se cocinarán. Muy bien, ya tenemos las verduritas preparadas. Vamos a calentar un chorrito de aceite en la sartén para cocinar las verduras. Agregamos la zanahoria, que es la verdura más dura, y cuando esté un poco blandita, agregaremos el puerro para que no se queme. Y removemos hasta que la zanahoria quede bien impregnada con el aceite. Mientras cocinamos las verduritas, vamos a llevar a ebullición el caldo de cebolla ecológico. Y mientras tanto, agregamos el puerro a la zanahoria, que ya está doradita. Y removemos. Ahora agregamos una pizca de sal, para potenciar sabores y para ayudar a que las verduras suelten su propio jugo. Y también una pizca de pimienta negra. Y removemos de nuevo. Dejamos cocinar a fuego medio. Y ahora que ya tenemos el caldo de cebolla hirviendo, agregamos los galets o tiburones. Entonces, removemos y cocinamos durante unos 6-8 minutos, hasta que estén al dente. Como veis, el puerro ya empieza a estar doradito, así que vamos a añadir los garbanzos. Y removemos, para juntar los garbanzos con las verduritas. En este paso, si queréis darle un toque especial a la sopa, podéis añadir las especias al gusto. Por ejemplo, un poco de cúrcuma, igual un poquito de comino, lo que más os guste. Cocinamos un par de minutitos y vamos a pasar a la olla, porque ya tenemos los galets o tiburones casi al dente. Y removemos. Mientras cocinamos la sopa, vamos a saltear las albóndigas o pilotas en el juguito que han dejado las verduras. En este caso son compradas, pero si queréis hacerlas vuestras propias, os dejo una receta aquí arriba y en la caja de la descripción. Colocamos las albóndigas en la sartén. ¿Por qué las marcamos en la sartén? Para evitar que se rompan a la hora de incorporarlas con el caldo. Bueno, ya tenemos las pilotas marcaditas, así que lo último que nos queda es agregarlas a la sopa. Las repartimos bien en la sopa y cocinamos durante un par de minutos, simplemente para que se hidraten un poco. Y ya estará la sopa lista para servir. Os recomiendo que las albóndigas las añadáis al último momento para que no se deshagan. Incluso, como hacen muchas personas, podéis servir las verduras y las albóndigas por un lado y la sopa con la pasta por otro. Pues ya tenemos por aquí nuestra sopita lista para emplatar y degustar con nuestra familia y amigos. Servimos primero las pelotas en el fondo, la cantidad según el hambre que se tenga, normalmente unas tres o cuatro. Y ahora con la ayuda de un cucharón agregamos el resto, que son la pasta, las verduras, los garbanzos y el caldo de cebolla. Pues ya tenemos por aquí nuestra sopa de Navidad con ese giro que os comentaba al principio. Y ahora ya sabéis lo que queda. Lo mejor de la receta, probarla. Me encanta este momento. Un poquito de verdurita, un garbanzo, un poquito de caldo y la pelota después. Buenísima. Ahora vamos a probar un tiburón con un poquito de albóndiga. Un poquito por aquí. Perfecta, lechos. Espero que os haya gustado la receta, que la preparéis en estas fiestas tan señaladas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!